En plan, fuera de mi casa, joder. Pues de hecho podría. Voy a la cocina y hago... Creo que hay una. ¿Crees un bocata? O sea, cuidado con lo que dices. Yo también soy muy, eh, muy literal. A mí me pides un bocata y yo tengo un bocata. Cuidado. Cuidado. Y si, es una mierda. Ayúdenos para hacernos con el... ¿Cómo? Que no me puedo encantar contigo, vale. Bueno, vamos a partir la madre a estos ingleses. Que para nada son como en un mundo alternativo lo que serían los Peaky Blinders. Ahora que el señor Strain ha pasado a mejor vida, creo que tenéis posibilidades de haceros con Lambeth. Que gane el mejor. Pues nos vamos. A ver... Yo... otra vez. Pues me parece muy feo que no te lo hayas visto. Tiene una zona de transformación. Ganaremos el combate de... Me, me gustaría... Pero es que como... Como... Cada uno tenemos unos gustos como muy específicos... ¿Sabes? Los cuales convergen todo en el mismo sitio. Pero por lo que sea... Lo que yo me he visto, tu no te lo has visto y lo que... Tú te has visto, yo no me lo he visto. Si, eso te voy a decir yo en plan, pero me he callado, en plan, vikingo, es la mejor serie. ¿Qué es eso? ¿Qué te gusta? Necesito tu ayuda. Ni que no se lo haré. En general O sea Y aquí Para que te hagas la idea Aquí me falta Un solo coleccionable de mierda ¿Vale? Pero es que aquí me falta otro coleccionable Coleccionable de mierda Son desgraciados Ya está Punto Vale Sí Y mira Ehh Ander Para que te hagas la idea Que yo me he hecho El El Odyssey al 100% del mapa O sea El Odyssey Al 100% Y Vas full loco Por ahora Me he hecho Assassin's Creed 1 100% 2 100% Hermandad 100% El Revelation 100% El Unity 100% El 4 100% El Roach No lo hice al 100% Porque Se notaba Demasiado El rollito este De De Playstation 3 Que tenían Rollo Vamos a explicarlo Como A ver Como lo explico Espérate Como que se le notaba mucho Sabes Se le notaba mucho Que no te podías enganchar En X sitios Y Intentaron el rollito este Del Del Black Flag Pero Pero Como no podían Puesto Que iba a salir En la Play 3 Te ibas a la Mierda Fue 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 una Mierda Y mira que Black Flag También estaba En la Play 3 Creo Creo recordar De De jugabilidad Es de los peores En cuanto a la Exploración Si En ataque Es el 4 Osea Es el 4 Y en naval Me gusta más El del Roach Fíjate que te voy a decir Lo siento Lo siento Me pueden Exposar Voy yo Si hace falta A la comisaría Pero A mi Naval Ojo No me refiero En Ir Con el Barquito Me refiero Peleas Navales No se Me gustó Más Porque por lo que sea Se parecía más Como al 3 El 3 Era el del Connor Si no me equivoco Que Que era como Un poquito más Rápido ¿Sabes lo que Me quiero referir? Y eso Personalmente A mi me gustaba más El 4 es como Más lentito Que se controla Mejor Pero No me No me gustaba Demasiado El rollito ¿Qué? Lo으면서 Se Maratil T tutto Estoy a por si Llems No me gustaba Claro No me gustaba No me gustaba Sí No me gustaba Y yo siglos, Rusia, el imperio ruso, la unión soviética, como se fue a la mierda los zares, la marcha blanca, la marcha verde que tuvimos. Pero me preguntan unos sobre mates y mi máximo mates fue la mierda de esta, de que es una... no sé ni cómo se llama, que si lo partes por la mitad pones I love you, o sea, ese es mi tope, ese es mi tope en matemáticas. Tuve solamente dos profesores a lo largo de mis estudios, que realmente querían enseñar matemáticas, entonces me pasó como con el inglés. Odié mates y odié inglés totalmente por los profesores. Por los profesores. Yo... Ya no, yo es que en inglés no tuve ni un año bueno. Yo en inglés no tuve ni un profesor bueno. Uno en el colegio. Una, concretamente. Si no, pero... Pero yo le pillé muchísima rabia al inglés. Porque te lo juro, desde aquí lo digo. Tener un profesor que te trate como un inútil en su materia no ayuda a aprender a la materia. Por lo que sea. Ya, coño, pero la diferencia es esa, que tú ya sabías, yo necesitaba mucha ayuda y no la tuve. ¿Quieres que te ponga una tacita con café? Vale. No me esperaba eso, pero yo te lo hago, eh. Tengo tacitas de café. Las chiquitas. Tengo chamea. Chamea, chamea. Me he hecho. Perdón, me os distraí. Bueno, piensa positivo. Tienes un ordenador aquí para buscar. Bueno, tienes dos. Uno, si no, 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 si, ahí. No, pero sabiendo lo que es, puedes buscar matarlo. Ah. Son raíces. Bueno, pues ya sabré lo que es. Joder. A ver, si buscas raíz, yo creo que te va a salir un árbol, pero... No te enfe. Te sale el grupo, la raíz. Empieza a divagar todavía más. De verdad, te sale la canción hasta la raíz. Era mi tren, lo perdí, bueno, me tendré que quedar en Londres. ¡No! Mira, inglés promedio. Menos mal que no tiene un lugar para hacer balcón. No voy a opinar al respecto. No voy, no voy, no. ¡Hola, Poli! ¡Adiós, Poli! ¡Vamos, Poli! ¡Vamos, Poli! ¡Vamos, Poli! ¡Vamos, Poli! ¡Vamos, Poli! Pero la putada es que concretamente en mates no tienes a nadie que... ... ... ... ... ... Bueno, es una opción, pero no sé si funcionará. Pero es que mates inglés y que zombies. Mis enemigos. ¿Qué pasa si? ¿Qué pasa si? O sea, quiero decir, para que te hagas la idea. Eh, voy a abrir un momento esto. A mí me viene bien. No te voy a engañar. Es que aquí te dicen uno más uno. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué existe esto? Para que llegues diez años después y digas un día más sin usar la raíz cuadrada de no sé qué. Y ya está. Para eso. Para que hagas memes luego en Twitter. O en X. O en Q. O como se llame dentro de diez años. Si sigue abierto. Quizá no. Quizá es lo más... De repente lo mataron o algo. Iba a seguir abierto, tío. ¿Verdad? Y si no, la gente de Twitter se van a quejarse a otra aplicación. Se van a quejar a su propia aplicación para quejarse de que están cerrados. Bueno, ya había alternativas a Twitter. Ya había alternativas a Twitter que es... Twitter. En plan, es como un Twitter. Pero... De otra gente. Que se encuentran pájaros, tío. Más o menos. O sea, para que te hagas a la idea. Yo de Excel, todo lo que tú quieras. De Excel, todo lo que tú quieras. Mientras que no lo tenga que hacer yo... Todo bien. Si el cálculo lo hago yo, seguramente esté mal. Más o menos. No, no, escaré. No me escondré. No me escondré. ¿Pero qué? ¿Pero qué? No sé, no sé ir rápido, pero eso pasa. Esto ha sido muy bueno. O sea, es lo peor de todo. O sea, creo que lo... O sea, para que te hagas a la idea cuál es mi... Mi deficiencia en mates. Creo que he aprendido más. Porque me gustan los juegos de gestión. De recursos. Que por clases. Para que te hagas a la idea. Para que te hagas a la idea. O sea... Del río Támesis. Así, súper sano todo. Yo para ir a clases. Así de chido. Y me hagas a la idea. Yo soy un árbol rápido. ¿Estás a la idea? D Autónoma. ¿Qué me ha ido? Él no estáis oír el camino. ¿Qué me habías? ¿Qué? Jajaja. ¿Qué me haces? ¿Qué me haces? ¿Qué me haces? ¿Qué me haces? ¡Tu madre! ¿Estás bien? ¡Eeeh! ¡Misteriosamente! Todas tienen la misma edad, todas tienen como el mismo coche La misma marca, ¿sabes? Como... Momento ¡Maria! Vale, como la mía Vi algo ¿Y si te arranco esa cabeza, huelga? No, pero para intentarlo siquiera tienes que saber cómo comentar Claro Tienes como escribir a lo largo y ya está Tienes como una mensaje ¿Qué pasos has hecho anteriormente? Tienes como caminar en casa La foto o lo que sea No te darás de la foto Ya completamente ¿La...? ¿Cuando dices la primera...? La primera es mi trabajo Vale Mira, te puedo enseñar hasta el gráfico. ¿Este truquillo te lo conocías? Sí, tenía una pieza. Esto es Google. Porque eres un normal, o sea, lo tiene Google. ¿Para qué te vas a descargar algo externo? Pues mira, tienes aquí hasta un vídeo en inglés, porque te gusta mucho el inglés, que te explica cómo hacerlo. No te lo puedo. Vale. Ok, no te preocupes. No sé, aquí tengo a la compañera también estudiando, no te preocupes. Igual, te sea leve el estudio, tío. No te preocupes. A ver... Creo que... Supongo que se vea este vídeo. ¿What? ¿Quién es una compañera? ¿Quién es una compañera? ¿Quién es una compañera? ¿Quién es una compañera? Eh... ¿Tú qué sabes en contra? ¿Quién es una compañera?